Muy buenas noches y muchas gracias por atender nuestra llamada. Hola César, buenas noches. Lo primero, si me permite, ¿cómo se encuentra? Porque tengo entendido que está usted en cuarentena o no, ¿cómo está? Pues bueno, pues al estar el sábado y domingo con dos personas que han dado positivo en el virus, pues me recluí en casa, dejé a la niña con su madre, llamé a continuación al teléfono 900 y llevo desde el martes, miércoles y jueves que he llamado en las tres ocasiones. He dado positivo en el test telefónico, pero estoy esperando que alguien venga a hacerme el test real y en eso estamos César, es decir, esta mañana he hablado con salud policial y que me han dicho que me quede en casa en previsión, que me dé de baja por si acaso, pero que de momento aguante los 15 días aquí hasta que alguien me haga el test o alguien me diga que tengo que hacer. Pues en primer lugar, como no puede ser de otra manera, nuestros mejores deseos de que dé negativo en ese test y si por desgracia es positivo, pues lógicamente que no tenga mayores consecuencias para su persona. Pero dicho eso, también lamento profundamente que en esta crisis no esté usted operativo y en el campo de batalla para que nos pueda contar muchas cosas jugosas que siempre nos suele contar. Tenemos muchas preguntas para usted, don Alfredo. Por ejemplo, ¿cómo se están viviendo estos días en la Policía Nacional? ¿Se están preparando planes de contingencia ante los diversos problemas de orden público que pudieran darse por lo que usted conoce o ha podido ver en su cuerpo, en la Policía Nacional? Mire, César, una vez más me da pena decir que es lamentable que estemos como estamos, es decir, que estemos reclamando medios, que veamos que el Ministerio de Sanidad haya dicho que prácticamente somos inmunes, que no se acoten o nos digan qué hacer o qué no hacer con respecto a intervenciones en la calle, detenciones, recogida de denuncias. Es decir, una vez más, los que tenemos que proteger no estamos protegidos ante lo que a todo el mundo se nos viene encima. Este es el primer apunte. Por tanto, lo que usted ha dicho que debería haber, debería haberse hecho y estar haciéndose al respecto de qué hacer en esa situación de prealarma para luego ver qué hacemos a partir de mañana la alarma. De momento no hay nada, simplemente estamos el día a día trabajando como podemos con las mascarillas que tenemos, los que los tienen, cogiendo denuncias a un metro y medio del compañero, interniendo y deteniendo igualmente, porque evidentemente nosotros no podemos tener, porque tenemos que estar encima de los malos. Le digo, pero de momento hasta ese momento no hay nada, César, en el cual nos diga cómo acometer estos hechos, salvo lo que le digo de que el Ministerio de Sanidad, el informe que sacó de prevención, decíamos que éramos un colectivo de bajo riesgo y pienso, claro, que pensarían que somos inmunes, que el chaleco antibalas que llevan algunos compañeros en la calle no se inmuniza de coger el virus. Es lamentable. Don Alfredo, ya sé que uno es su cuerpo policial, es el cuerpo hermano de la Policía Nacional, es decir, la Guardia Civil. Por lo que hemos leído en prensa, con datos acreditados, parece ser que ya hay 10 agentes de la Guardia Civil que han dado positivo por coronavirus. En la Policía Nacional, ¿qué datos baraja usted de agentes que puedan estar, al menos no hábiles, como es su caso, que puedan estar en cuarentena ante un posible coronavirus o que ya hayan dado positivo en la propia Policía Nacional? Pues le puedo asegurar que por conocimiento personal hay varios, por cifras oficiales no han dicho nada, no sé si por no crear alarma o crear miedo al resto de compañeros, y que ha habido muchos o varios que se han hecho la prueba y ha dado negativo. Pero ya digo, una vez más, el oscurantismo en este hecho no nos permite evaluar si tenemos que tener más medidas, si tenemos que tener más medios, si tenemos que tener… no hacen nada para respaldar, para proteger, para decir qué hacer. Y, por tanto, digo que esta cifra que usted ha dicho, que sería normal, ya que todo el mundo está diciendo que sería normal hacerlo, pues no lo está haciendo. Sé que en cada comisaría hay mucha gente que está, como yo, en cuarentena provisional a expensa de que le hagan el test, pero digo que, como usted sabe, es lamentable que de los fallecidos que no se han hecho analítica o no han hecho la prueba específica de coronavirus, no fallecen por coronavirus, sino por neumonía bipolar, que, por tanto, bueno, esa corrupción de la estadística es lo que lleva a que no sepamos realmente la cifra de todo. Y digo, en este caso no quieren saber o no quieren decir la cifra de policías, compañeros de Policía Nacional, o incluso, ya digo, que yo creo que son muchos más, los de Guardia Civil, los que lo tienen no quieren decirlo, para no crear esa, no sé, desazón al ciudadano, o para, ya digo, que los compañeros no tengan esa sensación de que podemos cogerlo, como podemos cogerlo, evidentemente, al estar con todos los ciudadanos en la calle. Estamos a la espera de conocer los detalles de ese estado de alarma que el gobierno de Sánchez va a hacer oficial mañana sábado y, por tanto, es difícil saber en qué, cómo se va a materializar ese estado de alarma, qué instrucciones específicas se van a dar a la Policía Nacional, pero, en su opinión, al menos, conociendo, en fin, la trastienda de lo que es la Policía Nacional, ¿qué medidas, dentro del estado de alarma, qué medidas de control o qué tareas debería ejercer la Policía Nacional de forma inmediata, una vez declarado ese estado de alarma, a su juicio, don Alfredo? Claro, mire, César, como usted ha dicho en la entradilla, no entiendo cómo ha dejado para mañana lo que podía haber convocado urgencia hoy. Es decir, no entiendo cómo mañana, conforme estamos, como están las cosas y estamos a nivel internacional, no se ha convocado el Consejo de Ministros Urgente para hoy y se han tomado las medidas desde hoy. Porque, si mire, si veo ahora mismo la última demanda de fotografía de la autovía de Andalucía o la de Valencia, yo no sé si es la casualidad o casualmente la gente se marcha fuera de Madrid, pero están colapsadas a nivel de tráfico. Por tanto, hoy es un punto de inflexión, han estado un punto de inflexión esa tarde, a partir de la convocatoria del presidente del Gobierno de que mañana se iba a decretar este estado de alarma. Pero, como usted dice, a partir de mañana veremos. Es decir, porque puede decretarlo, sabe usted que de forma autonómica o de forma nacional y total. Sería un mando único para todas las fuerzas de seguridad, es decir, un mando único que mandaría en las policías municipales, por ejemplo, de Igualada o de Seseña o de cualquier otro municipio, para que no haya, no sea un ejército de Pancho Villa y cada uno haga lo que tenga que hacer. Y sobre ese estado de alarma, sobre esas medidas a hacer, a proteger, a blindar o a no dejar salir o entrar de una ciudad, seremos nosotros en colaboración con el ejército. Si es indispensable hacer eso, acotar esas ciudades, acotar esos pueblos, acotar esas localidades o comunidades para que ni entre ni salga nadie y, por tanto, el virus no se propague a otras comunidades o no entre gente que pueda propagarlo dentro de la ciudad. Ya digo, como usted ha dicho, bueno, en ese caso serían las unidades de intervención y las UPR, los antidisturbios y la UPR, que son unidad, bueno, pues igualmente de prevención y reacción, las que harían este cometido, porque el resto estaríamos en nuestros distritos, a disposición de nuestros jefes inmediatos, ya digo, pero siempre dentro de un operativo o dispositivo para que la ciudadanía haga, cumpla o haga esto. Evidentemente, somos mucho más civilizados que en otros países y no haber, como en otros países, cuando se hace un Estado así, que haya esto de vandalismo. Pero también, evidentemente, tenemos que velar porque esto no se produzca, porque esto no se haga y para que no haya, como siempre, voy a decir, aprovechados que en estos momentos de solidaridad y, desde luego, de precaución y prevención, aprovechan estos momentos para hacerse amigos de lo ajeno. Ya digo, pero será mañana el punto de inflexión cesa en el cual nos digan qué medidas adoptar y, sobre eso, nuestros mandos desarrollen el plan para que, digo, que se acometa sobre lo que el Consejo de Ministros decida y, a partir de entonces, sabremos lo que hacer. Ya digo, bueno, sabe usted que, evidentemente, principalmente será, bueno, pues, que no salga en un tren de una ciudad o una comunidad, pero que tengan claro los oyentes o los espectadores, con esto es como un 155 para según qué sitios, es decir, que no hay ningún derecho constitucional que se limite, ¿vale?, que esto está claro, que tengan claro que simplemente es el derecho fundamental a la libre circulación que se coarta un poquito para que, evidentemente, no hagan lo que estoy diciendo de trasladar el virus a otros sitios y que, por tanto, nadie tenga miedo porque, ya digo, que todos los derechos lo siguen teniendo, todos los derechos constitucionales lo siguen teniendo, ya digo, únicamente se acota el derecho a la libre circulación, ya digo, por el bien de todos los ciudadanos y para que no se tramita el virus. Don Alfredo, el propio presidente del Gobierno, en su comparecencia, en la que no ha explicitado mucho, sino simplemente ha dado generalidades, una de las generalidades que ha dicho es que el Gobierno no descarta el empleo de todos los medios, y lo ha dicho así, tanto públicos como privados y civiles como militares. Usted también ha aludido a la posible colaboración del Ejército en, en fin, en toda la gestión de este estado de alarma. ¿En qué labores prevé usted que pueda ser necesario ese apoyo del Ejército? Pues, bueno, yo creo que fíjese que el Ejército lo van a dejar casi, casi para el final, porque sabe usted que parece que es que el Ejército, al igual que en la crisis de Barcelona no han dejado de utilizar los primeros días material antidisturbio, el Ejército parece que utilizarle es que algo muy gordo está pasando, cuando debería ser algo normalizado, es decir, por medida de seguridad de todos los ciudadanos debería ser algo normalizado. Pero, fundamentalmente, yo creo que debe ser para provisión, en caso de que sean de alimentos o instrumentos de primera necesidad, para, como ya digo, bloqueo en todo caso de comunidades, carreteras locales, comarcales o nacionales, autopistas o autovías, es decir, un complemento con los esfuerzos de seguridad, porque, mire, somos lo que somos, César, evidentemente no podemos multiplicarnos y no podemos poner policía de papel para que la gente haga o no haga, y tenemos que informar, igualmente, a la gente, ya digo, y velar por su seguridad. Y, por tanto, por ejemplo, si le digo Madrid, la Comunidad de Madrid, bloquear Madrid en entrada y salida llevaría a un contingente muy alto de policías. Y, ya digo, que tenemos que hacer muchas más funciones que solamente, y, por tanto, yo creo, dentro del sentido común, que sabe usted que es el menos común de los sentidos, sería simplemente un complemento nuestro, es decir, un refuerzo nuestro para, ya digo, para que todo sea con más seguridad, sea con más tranquilidad y, desde luego, con una normalización que debe ser la que debe privar estos 15 días, estos 15 días que puede durar el estado de alarma, pero que puede ser prorrogado, prorrogado por algunos ministros, pero que, principalmente, son estos 15 días que dicen que son los peores que nos vienen encima con el tema del virus a partir de este fin de semana, ya digo, por eso digo que sería un complemento normal, ya digo, para que los ciudadanos estén más tranquilos para normalizarles y, desde luego, informarles al respecto todo lo que quieran. Pero que, ya digo, vuelvo a decir, César, que no piense nadie que esto es una, voy a decir, una dictadura, por decirlo de alguna forma. No, no, es simplemente una requisa, limitar la circulación o permanencia de personas y vehículos durante unas horas determinadas en unos sitios determinados, sin más. Otro de los temas que se está barajando, que es un rumor no confirmado de momento, pero que se especula mucho, es sobre la posibilidad, lo diré bien, del cierre de Madrid. Y si se da ese escenario, quería trasladarle dos cuestiones en relación a esa hipótesis. En primer lugar, si se cierra solo Madrid Ciudad o toda la comunidad de Madrid y tanto de cerrarse solo la capital como toda la región, ¿cómo habría que proceder a ese cierre? Eso es lo que estaba antes intentando explicar, es que era muy complicado, porque, como usted ha dicho, mire, yo llevo hace días diciendo que después de la suspensión de las clases, después del teletrabajo en muchos trabajos, empresas o incluso en sitios de funcionarios, lo que haya conllevado es que los parques estaban llenos de niños, los bares estaban llenos de hombres, hacían quedadas a tomar un pincho, para hacer una barbacoa, o para irse a la playa o a la nieve, cuando era todo lo contrario. Esa medida era para quedarse en su casa cada uno. Es decir, hasta este momento, lo que hemos demostrado, ha demostrado mucha gente, es poca responsabilidad con el hecho en sí. Bien, ahora llevamos ya días, si sabe usted, en el cual se está diciendo que Madrid se va a cerrar, como usted ha dicho. Madrid se va a cerrar y parece que es que los que han hecho mejor los deberes son el alcalde de Madrid y la comunidad de Madrid, en el sentido de tomar las medidas más por delante de nadie, tomar las medidas para proteger a sus ciudadanos y que, como consecuencia de este hecho, este estado de alarma no lo puede decretar un presidente de comunidad, salvo que sea autorizado por el Consejo de Ministros. Tiene que tomarlo el Estado y han esperado para hacerlo para que, evidentemente, el Estado, esperemos que no sea tarde, César, esperemos que mañana no sea tarde, haga estas medidas y tome esta decisión. Pero no es igual, como usted sabe, claro, como usted me dice y con muy buen ojo, no es igual cerrar Madrid, ciudad, que Madrid Comunidad. Por eso le decía antes que el ejército va a ser fundamental para nosotros porque si cerramos la Comunidad de Madrid son muchísimas entradas y salidas, muchísimos sitios de acceso para entrar y salir de la comunidad y que, por tanto, nosotros no llegaríamos. Evidentemente, este estado de alarma va a decir si es simplemente al ámbito de Comunidad de Madrid, yo creo, conforme están las cosas, que va a ser nacional, yo lo creo porque, evidentemente, viendo todas las noticias, viendo que lo ha hecho también el País Vasco, viendo que en Cataluña ha habido dos o tres ciudades o pueblos en los cuales ya llevan desde ayer en esa situación, va a tomarlo a nivel nacional para que, evidentemente, la gente, en vez de irse a la playa se quede en su casa, en vez de irse a la nieve se quede en su casa y en vez de irse a tomar vino se quede en su casa tomándolos para bien de todos. Pero, ya digo, que policialmente no llegamos a todos a todos los sitios, policialmente somos los que somos, lo vuelvo a repetir, y que, evidentemente, mañana espero, espero decirle a usted que está todo en orden, que está todo ok, que estamos, los que estamos y está haciéndose todo perfectamente, le digo porque de mañana va a depender el decreto en el cual diga qué hacer y cómo hacerlo para luego poder desarrollarlo por parte de los jefes de unidad, ya digo, echando mano de quien tengamos que echarlos y teniendo claro que vamos a ser, como aquel que dice, los malos de algunos de las películas porque van a pensar que, claro, no le dejamos marchar, si no le dejamos salir o no le dejamos ir a cualquier otro lado y que va a conllevar, fíjese, César, cuando haya unas horas determinadas de no permitir, de limitar la circulación de personas o vehículos para según qué horas, algunos van a pensar que no les dejamos salir y que no van a poder hacer y que no van a poder comprar y eso va a conllevar pues eso, estados de nerviosismo que tendremos que afrontar de la mejor manera posible y que, por tanto, este decreto de mañana veremos, esperemos que contemple estas situaciones para que, ya digo, que los nerviosos no lo estén y nosotros sepamos a afrontar todas las situaciones con la mejor tranquilidad, con la mejor normalización posible y sin que haya ningún incidente, digo, pero preferible, yo creo, conforme digo las noticias, debería ser nacional, no solo Comunidad de Madrid, debería ser nacional porque, ya digo, que las noticias que nos llegan a otras comunidades son casi, casi más lamentables que las de Madrid. Pues se puede decir más alto pero difícilmente más claro, como siempre, don Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de Policía, muchísimas gracias por habernos atendido, le deseamos todo lo mejor en lo personal, que dé negativo en ese coronavirus y de cara a las próximas jornadas que nos esperan, como siempre, desde aquí, le trasladamos nuestro cariño, respeto y reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Un fuerte abrazo, don Alfredo. De vuelta, muchas gracias César, buenas noches. Buenas noches.